Hemos sido nominados, finalistas y acabamos de recibir la noticia a las 7 de la mañana de la Fundación Catarde, que Manizales es la ganadora del premio WISE, que es el Nobel de Educación en el Mundo. Y yo le he pedido a la LUCER, quien es nuestro aliado estratégico a la Fundación, a Santiago Izaza, quien es el director de Educación y hoy está representando a la Fundación, que venga a mostrarle este gran logro para la ciudad. Este premio solamente se ha quedado dos veces en el país y es la segunda vez que llega a Colombia, porque el año pasado decidimos multiplicar nuestros esfuerzos. Antes llegábamos a dos colegios y ya hemos logrado llegar a 51 colegios y tenemos una apuesta, y es que en cinco años los niños de Manizales tengan comprensión lectora, donde pasemos de 2.000 estudiantes a 3.184, una apuesta de futuro. Como todas las acciones que hemos emprendido, yo quiero agradecer a la Fundación LUCER, porque ha sido impecable en este propósito de ayudar a educar a los Manizales. Nuestro programa de Aprendamos Todos a Leer está buscando erradicar un problema muy grande que tenemos, y es que, como todos saben, Colombia ocupa los últimos lugares siempre en lectura, en pruebas PISA, en pruebas SABER nacionales, solamente el 50% de los estudiantes están aprendiendo a leer de manera correcta, o sea, tenemos un problema súper serio en el tema de lectura desde hace muchos años y se nos ha convertido en paisaje. Entonces nosotros quisimos hacer un programa para cambiar esta situación, para que realmente los niños aprendan a leer de manera adecuada, y la meta que tenemos con la Alcaldía es que en 5 años Manizales va a ser la primera ciudad del país en lectura.